Alfredo Arana, delegado municipal de Enacal, dijo que la delegación tenía más de 20 años de no tener mejoras en la infraestructura, por lo que se ha equipado y se abrirá un área de recepción para el servicio de los abonados. Hoy estamos explorando inaugurar una nueva etapa en Enacal, una etapa donde nuestra cara cambia hacia la población y todo en función de mejorar el servicio. Esto contempla sobre todo el fortalecimiento de las capacidades de cada uno de nuestros compañeros de trabajo, que eso al final se va a transformar en un mejor servicio y una mejor atención a la población. Con la visita de Ervin Barrera Rodríguez, presidente ejecutivo de Enacal Central, se realizó la inauguración de la remodelación de la oficina de Enacal Bluefields. A pesar de complicaciones del clima y eso, ya se vienen instalando tubos, ya tenemos prácticamente toda la tubería del proyecto aquí en el sitio, ya se están haciendo monitores de tierra en los tanques, uno puede ver ya 12, 13, 14 ratas de postes para los servicios eléctricos. Es decir, creo que el proyecto es una muy buena dinámica. Cuando uno entra aquí, uno ve el avance de la carretera, uno ve el proyecto del agua, uno ve el proyecto de la electrificación, uno ve el proyecto del mejoramiento de la banda ancha. Entonces uno dice que aquí están pasando cosas grandes, aquí en Bluefields, que Bluefields está siendo bendecido y realmente para nosotros es un honor no poder estar sirviendo a la familia. El delegado presidencial para la Costa Caribe, ingeniero Johnny Hoxson, solicitó a las empresas que hagan los trabajos con mucho cariño y dedicaciones. Las expectativas, las personas en Bluefields han escuchado los nombres de esa empresa y dicen, estamos bien porque oyen esos nombres, Meco, Sinter, etcétera, etcétera. Son nombres que suenan bien en el oído de nosotros. Quiero agregar mi voz a los que están pidiendo a las empresas que pongan todo en su parte, su conocimiento, su experiencia y todo lo que ustedes ya saben hacer y que le agreguen a eso un poquito de amor, para que hagamos esto con cariño y salgamos bien con los tiempos. Hay una serie de proyectos que están haciendo que Bluefields realmente se transforme totalmente. Y además de poder decirle que hay una serie de proyectos buenos que van a hacer que Bluefields se transforme, están planteando los nuevos desafíos a toda la población. ¿Qué vamos a hacer con toda esta ciudad que se va a transformar a una velocidad extraordinaria y en poco tiempo va a ser totalmente otra ciudad?